¡Suscríbete al canal! Esto fue precisamente un destierro. Agustín me volvió la espalda no confiándome en ningún cargo. Después supe de muy buena fuente que mi vida corría peligro, así que me refugié en el monte, en Veracruz. Ven en mérito de la patria. Yo lo único que hice fue, junto con mis soldados, ayudar a fundar los cimientos de una patria fuerte, sólida, próspera, pero sobre todo libre. General, fue un honor haber luchado a su lado. No, no me digas, señora. Hermano en armas. Hermano en sangre. Hermano. El bien de todos, ¿no? Pues eso sí. ¿Qué novedad hay por acá? Ninguna, mi hermano. En este pueblo nunca pasa nada, ya ves cómo es de aburrido. No te creas. Siempre hay algo con qué entretenerse. Eso depende en qué se ocupe el tiempo. Pues tú no lo has perdido mucho, que digamos, porque supe que has estado frecuentando a Adela. Vaya, me alegro que toques el punto, porque de eso precisamente quería hablarte. Pues tú dirás. Mira, Lorenzo, entre tú y yo no hay secretos, ¿verdad? Sí, así es. ¿De qué se trata? Perdóname, Lorenzo, pero Adela y yo estamos muy enamorados. ¿Ah, sí? Sí, son cosas de la vida y nadie tiene la culpa. ¿Y yo? ¿Qué papel desempeño? Porque tú bien sabes que también la quiero. Sí, lo sé. Y eso es lo único que me preocupa. No quiero que vayas a quedar resentido. ¿Ah, no? Ni cómo hablar claro con él, con Adela, con todos. Estamos esperando. Bueno, pues, va de fondo y nos vamos. Bueno, salud. Por la vida. Por la vida. ¿Otra? ¿Otra? Para calentar la garganta. Poder casarme contigo y hacer una vida juntos. Es lo que yo más quisiera en la vida. Pero... ¿Ya ves que mi papá está empeñado en casarme con Lorenzo? Eso sí que no. Primero nos vamos. ¿De veras? Sí, mi vida.